Mi nombre es Peter Parker y seguro ya saben lo de mis Salvé la ciudad, me enamoré, volví a salvar a la ciudad otra vez y otra vez y otra vez Miren, tengo un cómic, un cereal, grabé un disco de navidad y una paleta mediocre Pero esto no se trata de mí, ya no Ya me conocieron todos y los que no me conocían conozco Su misterián es aquí, eso no va a servir Eres un buen vecino amigo que por la noche está loco Y voy de aquí a allá, ayudando a los demás, columpiándome contra lo criminal Soy en Spiderman, muy ya puesto ideal, guardián de Mary Jane, pero de mi ciudad más Un trabajo como todos, poco a poco cuesta todo Y un niño que se interpuso frente de mí, dio sus logros Convirtiéndome en su padre falso o en su Jedi, Mr. Popofero Ven creando a mi nuevo socio peligroso y otro y otro Pero de donde salen todos, una nueva dimensión intervenida en otro Y un villano nuevo más que lidiar más en mi ciudad tengo que arreglar Tengo más flum que un salmón, entre la red te doy caulón Y si tú quieres algo tú te veré, si te cueste arranco el corazón